Lilian Córdoba, vicia alcaldesa del municipio del Almendro, Río San Juan, denuncia persecución política de parte de la policía y el ejército. Manifiesta que no ha habido una actitud agresiva de parte de las autoridades, pero que lo cataloga como un acto de hostigamiento, puesto a que han detenido e interrogado en varias ocasiones a sus familiares. He venido sufriendo de hace rato. Ahora yo digo que es una persecución política porque al final que detienen a mi hija, el 29, le dijeron que decidimos llevarte a vos porque lo que íbamos a llevar es a tu mamá. Ahora temo que después de que han detenido a mi hijo primero, segundo mi hija, ahora pues vaya a ser yo. Y ahí porque directamente el ejército se presentó el 27 a mi propiedad, el cual entiendo de que andaba sacando algunas informaciones, digo yo así, verdad, porque aunque se portó el ejército pues muy educado, no entró, solo estuvo haciendo preguntas, le llamo yo a investigación, como era, donde, cuántos viven aquí, cuántos, aquí es la casa de la vicealcaldesa, mi nuera le dijo que sí. Entonces le dije, ¿cuántos son los hijos de ella? Le dijo que dos, el que vive aquí, uno que vive en el pueblo, hija, mujer. Entonces le dijo, ¿y ella acá cuánto viene? Entonces le dijo, ¿y ella acá fin de semana? Le dijo, mi nuera. Entonces viene ellos y estuvieron haciendo pues ese como interrogatorio. Mi hijo andaba trabajando porque mi hijo es el que mantiene la finca. Yo llamo por la vida de mi hijo y por la vida mía porque directamente ya estamos hablando de dos grupos armados, como es la policía, como es el ejército y la policía. Pablo Cuevas, secretario ejecutivo de la CPDH, afirma que es preocupante la situación que expresa la funcionaria pública y que procederán a darle el debido acompañamiento. Como bien lo dice ella, es funcionaria pública, vicealcaldesa de la comunidad del Almendro, alcaldía que pertenece al partido C por L de oposición. Situación que se traslada a su hija el 29 de mayo que fue detenida de manera ilegal por la policía, mientras le decía de que la pondría en libertad a que se entregara el hijo de la señora Lilian. Le preocupa sobremanera, según manifiesta, que el 27 de mayo llegó el ejército, una patrulla del ejército a su finca y realizando pesquisas, pesquisas que solo, según la norma, solo puede hacerlas la policía. El ejército, según su ley, no tiene facultades en este sentido. Nosotros, como parte de nuestra labor, estamos en proceso de acompañamiento. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.